Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Vamos a estar hablando de Luis Fernando Tena y de las declaraciones que dio a la llegada a Guatemala Porque hay varias cosas muy importantes que decir Como pues algunas palabras que dijo sobre Arquími de Sordoñez Obviamente resaltando lo positivo que hizo en el premundial También dio algunos nombres que se podrían unir a los partidos amistosos de septiembre Y habló acerca de los rivales Así es que vamos a hablar de todo esto el día de hoy Pero antes de iniciar con el video como ya es costumbre Recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, vamos directamente a la información Luis Fernando Tena arribó el día viernes a nuestro país Ya para trabajar de cara a los juegos amistosos del mes de septiembre y de octubre Incluso ya pudo ser visto el día de ayer en los estadios de Liga Nacional Donde estuvo observando el juego entre Municipal y Cobán Imperial Como ustedes saben la bicolor jugará ante Colombia y Honduras El próximo mes de septiembre y posiblemente en octubre ante Arabia Saudita Por lo que Tena necesita trabajar fuerte estas semanas Ya que el mismo Tena comentaba la dificultad que tendrá enfrentar en esta fecha FIFA a Colombia Sobre todo que es una selección top como él lo dice Luis Fernando Tena también habló sobre la posibilidad de ver nuevas caras en septiembre Y hoy repasaremos cuáles podrían ser las nuevas caras Y qué jugadores se podrían unir en septiembre Hablaremos del tema Aaron Herrera Ya que él también comentó pues algunas cositas que dijo Estará en septiembre pues esto vamos a verlo también el día de hoy Vamos a iniciar ya pues hablando de los rivales Hablando de Colombia y de Honduras que fue lo primero que el profesor Tena comentó Haciendo más énfasis en Colombia a continuación sus declaraciones Tenemos los partidos de fecha FIFA ya comprobados de septiembre Parece que hay otro en Arabia que bueno son buenas noticias Todo lo que sea jugar para mí siempre será benéfico, siempre será útil Siempre sacaremos conclusiones, siempre creceremos todos Colombia son equipazos a usar de que no calificar el mundial Siempre produce muchos y muy buenos jugadores que juegan en todas partes del mundo Y de Honduras creo que estaremos al mismo nivel Colombia realmente está mucho más arriba que nosotros en el ranking FIFA Serán muy buenos partidos Y de Arabia Jalace con Crete es un equipo que se está preparando para el mundial Y que ya estará cerca de iniciar el mundial para esas fechas Y que estará en muy buen nivel Bueno ahí lo pudieron escuchar ustedes Le preocupa pues un poco Colombia O tal vez no le preocupa, le motiva jugar contra esta selección Porque es una selección pues muy buena Y como él lo decía, Colombia es un equipazo Que produce muchos y muy buenos jugadores También comentaba de Honduras que estamos a la par Yo creo que sí, la verdad es que la selección de Honduras Pues no tuvo una buena octogonal Incluso fue la única que no pudo ganar en esta octogonal Y ahorita pues está intentando hacer diferentes las cosas Y ahora de los rivales de septiembre Pasamos a los jugadores nuevos que podrían venir a la selección nacional En el mes de septiembre Y obviamente el que más emociona quizá a toda la fanaticada Es Arquímedes Ordóñez Y esto contestó Tena al ser preguntado Si Kimi vendría a la selección el mes de septiembre Pues como ustedes ven, elogios y más que buenas palabras para Arquímedes Ordóñez Diciendo que es muy probable Y obviamente va a ser convocado ya que es fecha FIFA Entonces el club pues tendrá que prestarlo Aparte los partidos serán en Estados Unidos Y es mucho más fácil para Arquímedes Ordóñez Ya que no tendrá que salir del país donde juega También el profesor Tena comentó que Matam Peleg está siendo visto Y que es otra de las opciones que muy posiblemente estén en el mes de septiembre Así es que apúntenlo porque yo creo que va a estar Matam Peleg Y otro que pues es un poquito polémico Hay a gente que le puede parecer A gente que no le puede parecer Pero José Manuel Contreras también es una posibilidad Y puede ser convocado Yo creo que va a ser convocado Así es que José Manuel Contreras podría ser otra de las sorpresas En este mes de septiembre Y ahora sí, un tema que quizá muchos estaban esperando Aaron Herrera ¿Qué dijo Luis Fernando Tena sobre Aaron Herrera? Pues dijo esto Lo más importante es que él ya quiere Los trámites empezaron Se ve difícil que puede estar para septiembre Pero yo creo que para los partidos de marzo del próximo año Ya estará con nosotros Esos trámites siempre llevan un tiempo Lo repito, lo importante es la disposición que él tiene ya Y qué bueno que venga a crear más competencia todavía Como ya ustedes lo pudieron escuchar Aaron Herrera quiere Aaron Herrera está dispuesto a jugar con la selección Si el entrenador de la selección nacional lo dice Es porque realmente está pasando Así es que Aaron Herrera pronto podría venir a la selección Lo dice Tena seguro en marzo Pero también hay una posibilidad en septiembre Difícil que lo podamos ver en septiembre Pero pues existe la posibilidad Entonces mientras aún no se descarte al 100% Hay que estar atentos porque en septiembre Podríamos tener a Aaron Herrera Así es que bueno chicos Por acá la información Yo creo que bastante completa Pues la verdad es que a mí me sorprende mucho Algunas cosas como por ejemplo La inclusión del Moyo Contreras Sinceramente yo creo que ya es un veterano Pero bueno Tena piensa que le puede dar Un poco de buen fútbol en este año O quizá el próximo año Para la Copa Oro Pues no lo sabemos Al final de cuentas si lo convocan o no Yo creo que Tena tiene la capacidad suficiente Para decidir si lo trae o no Kimi Ordóñez yo creo que va a estar Pelec yo creo que va a estar Lo de Aaron Herrera habrá que esperar un poquito más Y también veremos que jugadores nuevos Se pueden sumar Porque Tena recalcó varias veces Que quiere ver a más jugadores También del ámbito nacional Así es que seguramente van a ser convocados Varios jugadores nuevos Que no han estado en el proceso de Tena Y él irá viendo ya conforme a los microciclos Cuáles se pueden quedar Y cuáles no Y pues esto también va a incluir A los jugadores de la Selección Sub-20 Que destacaron bastante Ya podríamos decir Alan Juárez El mismo Jorge Moreno Julian Santos Los jugadores de Municipal Que debutaron este fin de semana Como Randall Corrado Que lo hizo bastante bien Como Jonathan Franco Ya iremos viendo al final de cuentas Qué es lo que Tena piensa hacer En estas semanas Y ver cómo trabaja Para los partidos amistosos De septiembre Ante Colombia Y Honduras Hasta acá la información Déjenme acá abajo en los comentarios Ya que estamos hablando Un poquito de esto Qué jugador les gustaría ver En la Selección Nacional De cara a los partidos De el mes de septiembre Si les gustó el video No olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao